Hola, qué tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Se afirma que el príncipe Harry acordó mantenerse alejado de la boda de uno de sus amigos más cercanos, por temor a que su enemistad con su hermano William eclipse el evento. Para esta boda, que tendrá lugar en la Catedral de Chester el día viernes, el séptimo duque de Westminster, Hugh Grossmanor, realizó una llamada telefónica al duque de Sussex, al príncipe Harry, para invitarlo a sus nupcias con su prometida Olivia Henson. El evento será la boda del año para la alta sociedad, y se ha especulado mucho sobre quién de Harry William recibiría una invitación dado el continuo distanciamiento de los hermanos. Se ha afirmado que Harry no estará allí después de que el royal, con sede en California, llegara a lo que una fuente cercana a Hugh describió como un acuerdo civilizado con Hugh para no estar presente en el evento. Esto informó el diario británico The Times. Esto significa que el príncipe de Gales es libre de poder acudir a la boda y participar como acomodador de Hugh, quien ha sido amigo de Harry William desde la infancia. Al no estar presente, el duque de Sussex se evita la situación potencialmente incómoda de tener que acompañar William a Harry a su asiento durante la ceremonia. William tendrá junto a él al príncipe George, que es ahijado de Hugh, al igual que lo es el hijo mayor de Harry, el príncipe Archie. Y los informes sugieren que el niño de 10 años desempeñará un papel destacado en la boda. Ese mes se afirmó que Harry, que había sido designado como el padrino de boda de Hugh, no estaba contento de que a su hermano William se le asignara el papel clave, el papel de acomodador. Una fuente bien informada dijo al diario The Mail on Sunday el mes pasado. Se le pidió a William que tuviera un papel destacado en la boda, y eso fue lo que llevó a Harry a rechazar una invitación. Aparentemente, Harry se molestó por la solicitud cuando pensó que debería haber sido él quien fuera acomodador, posición la cual en inglés es conocida como Usher. El año pasado se afirmó que Harry había sido desairado de la boda, pero una fuente cercana a los Sussex se esforzó en explicar a la publicación estadounidense Page Six que tanto Meghan como Harry habían recibido invitaciones, pero habían decidido conjuntamente rechazarlas. A pesar de la incomodidad que rodeó a su boda, Hugh, que normalmente es tímido ante la publicidad, sigue siendo un buen amigo tanto de Harry como de William, y podría unirse a su amigo Harry en California si cumple su objetivo de representar a Gran Bretaña en la competencia de tiro al plato en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hugh, quien es conocido como Hughie por sus amigos, es uno de los terratenientes más ricos de Gran Bretaña, después de heredar la propiedad de 10 mil millones de libras estelinas de su padre a la edad de solo 25 años en 2016 tras la muerte de su padre de 64 años por un ataque cardíaco. Una vez considerado el soltero más elegible de Gran Bretaña, conocidos mutuos le presentaron a su novia Olivia en 2021. Olivia Henson, la futura duquesa de Westminster y novia de Hugh, también proviene de una familia acomodada. Descendiente de los banqueros Hoare, así como de los marqueses de Bristol y los duques de Rutland, Olivia habla español e italiano y tiene un título en estudios hispánicos e italiano del Trinity College de Dublín. Actualmente trabaja como gerente de cuentas en Bellazzo, una marca de ingredientes para cocina. Además, Hugh, el duque de Westminster, ha sido muy activo en obras benéficas, destacándose por su apoyo a la rehabilitación de miembros heridos o lesionados de las Fuerzas Armadas. Durante la pandemia del COVID, donó 31 millones y medio de dólares al Servicio Nacional de Salud y posteriormente otros 12 millones 400 mil dólares en reconocimiento a los esfuerzos del personal sanitario. Un total de 400 personas han sido invitadas a la ceremonia que tendrá lugar en la catedral, a la que seguirá una recepción en la finca de 11 milacres de Hugh llamada Eton Hall. Y se dice que el duque de Westminster está nervioso pero también increíblemente emocionado antes del gran día en que perderá su libertad. El diario Times informa que entre los que se espera que asistan se encuentran miembros de la familia Van Kutsem, cercanos a los Windsor y vinculados a los Grosvenor por matrimonio. La hermana de Hugh, Lady Tamara, se casó con Edward Van Kutsem en el mismo lugar en 2004. Otros asistentes incluirán a Lady Sue Warren, la aristocrática gurú del yoga e hija menor del decimocuarto conde de Galloway, y su esposo Jake Warren, ahijado de la princesa Diana e hijo del director de carreras de la reina Isabel II, John Warren. Aparte de William y George, parece que los miembros de la realeza serán pocos y espaciados, y no se espera que asistan la princesa de Gales ni el rey Carlos y la reina Camila. La esposa de William, la princesa Catalina, se mantendrá alejada mientras continúa su recuperación de la quimioterapia después de que le diagnosticarán cáncer tras una cirugía abdominal importante a principios de este año. Mientras tanto, Charles, que es el padrino de Hugh, todavía se está recuperando del tratamiento contra el cáncer. Y habrá viajado a través del Canal de la Mancha hacia Francia para conmemorar el octagésimo aniversario del desembarco del día D, menos de 24 horas antes de que se celebre la boda. Se espera que la propia ciudad de Chester vea a miles de personas acudir a sus murallas para presenciar la ocasión, en escenas que recordarán a la de la boda de la hermana de Hugh, donde se estima que unas 4.000 personas se alinearon en las calles. Quienes vengan esta vez podrán darse un capricho. Según se informa, el duque de Westminster pagó a tres empresas independientes para que repartieran helado gratis el día de la boda. También ha hecho una contribución a las flores de verano de la ciudad y una gran fuente cercana a él, dijo al diario The Times, que el duque estaba ansioso por devolverle su gran conexión personal con la zona. Te despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.